qué tal locos cómo estáis vamos a hablar de shelly y específicamente de los nuevos shelly de la gama plus que han cambiado su chip por un sp32 vamos a ver cómo podemos instalarles y espijón y la primera pregunta que nos tendríamos que hacer básicamente es por qué querríamos instalarle y espijón o tasmota a un dispositivo como éste pues en realidad es sencillo no tenemos por qué hacerlo en el 99% de los casos no vamos a tener que hacerlo porque el firmware que llevan estos dispositivos es tan sumamente abierto tan sumamente interconectable con cualquier sistema domótico y tan friendly para los desarrolladores que normalmente no nos va a hacer falta pero bueno hay motivos por los cuales si podríamos querer hacerlo uno es y el más sencillo es que queramos tener todo básicamente en el mismo ecosistema queremos tener todo por ejemplo con espijón y no tener que andar con configuraciones distintas según el fabricante otro motivo más complejo es que queramos hacer cosas que el firmware no nos permite hacer y bueno pues es una de esas cosas que ahora me encontraba al montar el riego quería hacer cosas por ejemplo con la parte de nebulización para que hiciese una serie de bucles que el firmware como tal no permite así que bueno pues me recibí a cambiarlo por y espijón y bueno pues voy a aprovechar en este vídeo y os voy a contar cómo se hace vamos a ver qué pasos tendríais que seguir vamos a ver qué os va a hacer falta que tenéis que tener en cuenta y de paso os voy a enseñar algo interesante que es la nueva forma de volcar un firmware que ha sacado la gente de espijón que es mucho más sencilla todavía que la que sacaron hace algunos meses los elis son básicamente obras casi de ingeniería muy detallistas son dispositivos muy muy bien encapsulados bastante bien creados tan pequeños que a veces abolecen de un problema de exceso de temperatura están muy bien hechos como podemos ver aquí tiene su esp32 pero también es verdad que son dispositivos especialitos a la hora de cargarles un firmware que no sea el propio es él y son cosas con las que tendréis que contar para hacerlo bien y que no tengáis ningún problema eso sí han conseguido hacer un dispositivo todavía más pequeño que el sonoff mini que ya de por sí es un dispositivo pequeño pero el se lee todavía lo es un poquito más como buen dispositivo con un esp pues le podemos meter lo que queramos tal mota y espijón es purna bueno pues lo que os apetezca incluso podéis programar os vuestro propio firmware si hay algo que tenéis que tener en cuenta de este tipo de dispositivos tienen ciertas protecciones tienen un sensor ntc para temperatura un sensor de exceso de corriente en algunos casos en este dispositivo por ejemplo es un relé de contacto seco por lo tanto no tiene un control de consumo pero sí que dependiendo del modelo volvéis a encontrar con una cosa o con otra y son ese tipo de configuraciones las que vais a tener que ajustar cuando metáis y espijón algo muy importante que tenéis que tener en cuenta ocurre con todos los el y creo que con todos o con casi todos desde luego con los el y uno los el y uno plus todas estas gamas ocurre pasa también con algunos son off es que son dispositivos que comparten la tierra comparten el ground y por lo tanto jamás podéis conectarlo al ordenador o conectarlo a cualquier tipo de sensor a través de los pines cuando está conectado a corriente alterna 220 porque si no lo primero que va a pasar es que aparte de freír el cacharro vais a freír el ordenador y además es muy peligroso es decir nunca vamos a trabajar con el abierto cuando lo conectemos a la corriente de hecho no nos hace falta abrirlo para nada yo este lo he abierto porque quería cotillearlo pero vamos a trabajar en un dispositivo completamente cerrado la primera cosa que tenéis que saber es que los el y exponen puertos o pines de gpu con lo cual podemos acceder y programarlos de una forma sencilla no tenemos que soldar nada no tenemos que hacer nada pero al estilo shell y con los nuevos dispositivos en cuanto os fijáis con un poquito de detalle vemos que son unos pines un puerto de gpu muy pequeño de hecho si lo veis por aquí os vais a poder dar cuenta que es un socket muy muy pequeñito por lo tanto no vamos a poder engancharle cables de tipo dupont como los que solemos utilizar es decir como los que hayáis podido adquirir comprar de este estilo no no entran básicamente por más que lo intentemos no van a entrar si lo forzáis mucho lo más probable es que rompáis el puerto de conexiones y se acabó así que vais a necesitar algo como esto que os lo podéis fabricar vosotros o lo podéis comprar en amazon si es que hay disponibilidad porque es un producto así como muy artesanal que básicamente tiene los pines de conexión al shell y son de un milímetro y de separación 127 milímetros y por otra parte tiene conectores hembra de tipo dupont para poder conectar a cualquier tipo de adaptador de usb rs que estos ya los hemos visto en otras ocasiones también os dejo en la descripción enlaces y esto está muy bien lo lo necesita es básicamente para flashear cualquier tipo de sonoff cualquier dispositivo de este tipo los hay de distintas formas aquí tengo este que es así pero también los podéis encontrar así lo importante es que tengan salida a 3.3 también normalmente tiene salida 5 pero que siempre podéis poner salida a 3.3 porque si no quemaréis el esp os dejo en la pantalla el pinout que tenéis que utilizar para hacer las conexiones y una vez que lo tenemos con mucho cuidado esto lo tenéis que hacer con muchísimo cuidado para que no se rompa tenemos que enchufarlo a ver si quiere no tenemos que meter un poquito no entra del todo también hay trucos en internet para hacer esto con cables de red y hacer los conectores con cola podéis utilizar cualquier cosita que tenga un milímetro o menos como siempre este cablecito que está por aquí básicamente es el que vamos a utilizar es esto es el gp o 0 como siempre en este tipo de dispositivos y es lo que nos va a permitir puentearlo al ground cuando lo arranquemos para ponerlo en modo flasheo os dejo información también nos preocupéis en la descripción esperamos esto es lo mismo que hacemos siempre con las plaquitas esp no deja de ser un esp o con cualquier sonoff o algo así por lo tanto lo que vamos a hacer es puentear el gp o 0 a ground y darle corriente después de unos segundos ya lo podemos soltar y ahora está en modo flasheo si nos venimos al ordenador vamos a la página de esp y home devices buscamos el seli 1 plus y lo primero que nos encontramos es como decía la imagen con el pineado no os equivocáis empieza por aquí abajo yo al principio no lo mire bien y me estuve peleando un rato porque empezaba a conectar por aquí tenemos la tierra el pin gp o 0 después tenemos un pin que no vamos a utilizar vcc es decir 3 con 3 voltios rx tx y el último tampoco lo utilizamos aquí nos va a ver el el pineado de gp yo que va a utilizar por dentro el esp y como os decía son dispositivos un poco especiales porque teniendo un esp 32 es un esp especial no es el mismo esp que encontramos en las plagas que compramos así que aquí lo que tenemos es una plantilla que vamos a tener que utilizar tenéis que utilizarla porque si no nos va a funcionar por ejemplo aquí no utilizamos el framework de arduino utilizamos directamente el framework de idf el esp idf porque tiene ciertas configuraciones que hay que añadir tiene un único core la frecuencia bueno ese tipo de cosas y ya de por sí tiene algunas configuraciones que luego a lo mejor tendréis que ajustar porque os digo esto bueno esto es configuración más o menos sencilla por defecto está configurado para que se comporte como haría el dispositivo normal es decir tiene una entrada que podéis ver si me deja por aquí que nos permite enganchar por aquí una entrada por aquí que nos permite enganchar un switch recordar que esto tendrá tensión y también tiene un botón que al pulsarlo pues hace cosas todo esto lo tenemos configurado en la plataforma de los sensores binarios el botón es decir el botón el switch y un output que es el relay el relé que se va a activar recordar que esto es un dispositivo como decía antes de contactos secos en el caso del seligono pero aquí venimos a la parte de protecciones y esto es muy importante estas son las protecciones de temperatura porque es importante porque esta calibración que hay aquí no sirve para nada es una calibración por defecto que han puesto pero estos dispositivos yo incluso os diría que de fábrica no vienen del todo calibrados porque cada uno se comporta un poco distinto yo llevo flasheados cuatro ya y cada uno es un poco distinto lo bueno veis pijones que nos permite calibrar lo correctamente y además tiene su protección esto es súper importante esto por supuesto lo tiene el firmware por defecto pero no nos permite jugar con estos valores aquí sí y tiene poquito más en el caso del seligono como no tiene una medición de corriente no tiene nada bueno pues en realidad simplemente vamos a tener la entrada y la salida del dispositivo que va a activar el relé cuando lo activemos tal y como nos indica la documentación la calibración de la sonda ntc o de la resistencia ntc tenéis que hacerla lo más sencillo para hacer esto es utilizar una pistola de infrarrojos el típico termómetro de infrarrojos con él podéis sacar distintos valores y con la resistencia que esté dando directamente la la sonda ntc vais a poder calibrar lo correctamente como haríamos esto bueno pues yo aquí tengo ya algunos puestos y si nos vamos por ejemplo a este de aquí vais a ver que yo estas constantes las he comentado porque no son las correctas y estoy utilizando constantes de calibración estas constantes son sencillas de sacar con un termómetro infrarrojos simplemente tenemos que ir apuntando y sacando valores que van a ser aproximados vale no tienen que ser al mínimo detalle pero sí que va a dar valores que tengan más sentido para que os hagáis una idea si yo me vengo por ejemplo a home assistant y miro los valores este de aquí está con los valores por defecto y os dais cuenta que tiene una temperatura en reposo que no tiene ningún sentido 75 con 5 grados no es algo que pueda tener un sello aunque se calienten mucho sin embargo si yo miro este dispositivo ya tiene un valor más razonable básicamente está a 56 grados porque le está dando el sol completamente este está instalado en el jardín y ahora mismo le está dando el sol a esa caja pero si os dais cuenta de aquí a este momento que hice la calibración es cuando la temperatura se ha vuelto algo más razonable aún así yo le he dejado un poquito más alta por precaución pero bueno esto es algo que ya os digo que en cualquier dispositivo de este tipo os va a tocar hacer veis que es algo bastante más avanzado es decir utilizar un seli con espijomo con tasmota requiere más conocimientos por ejemplo que utilizarlo como os decía antes con un sonoff de este tipo como hacemos la primera carga en un dispositivo de este tipo bueno pues a mí me queda este y os lo voy a enseñar va a ser un dispositivo de riego lo que voy a hacer es copiarme este código que como ya os digo es mi código personalizado con mi secret de wifi y demás que he copiado de aquí voy a crearme un nuevo dispositivo les voy a llamar jardín riego delante de entrada yo me entiendo con estos nombres vamos a quitar lo que hay y el resto de configuraciones son idénticas de hecho en la clave o está le voy a variar alguna cosilla para que sean independientes pero bueno esto ya es manía personal más que otra cosa con esto lo tendríamos y para cargarlo lo que vamos a hacer es utilizar y espijón web que es un nuevo sistema que han sacado por lo tanto lo guardamos le decimos que lo queremos instalar le decimos que va a ser manual y que queremos el formato moderno la primera vez que hagáis una compilación de un seli va a tardar mucho porque se tiene que bajar el framework de idf que no es el que utilizáis normalmente de hecho aquí me tarda más o menos medio minuto pero si es la primera vez que lo hacéis no os asustéis si os tarda 5 10 incluso 15 minutos en una raspberry porque requiere compilar muchas cosas que normalmente no utilizáis de esto se encarga y espijón una vez que se ha descargado nos vamos a ir a la web de espijón que os voy a dejar también en la descripción y esta web nos permite desde el propio navegador instalar en el dispositivo el firmware no necesitamos complicarnos ni con la descarga de un flasher ni con ninguna aplicación ni ya ni siquiera tener que poner https a nuestra instancia de espijón desde aquí podemos hacer la primera carga le vamos a dar a conectar vamos a seleccionar el puerto en el que esté conectado y aquí tenemos dos opciones la primera es prepararlo para una adopción futura en espijón que lo que hace es cargarle un firmware mínimo para que lo detecte y espijón pero en el caso de los serie no podemos así que directamente vamos a instalar el firmware lo seleccionamos le damos a instalar y va a empezar el proceso de borrado y luego de carga del firmware esto es un proceso que lo mismo va a tardar un par de minutitos tranquilamente pero tenéis que esperar parece una tontería pero si no sabéis lo que es esto es un adimo y es un cacharro que viene muy bien para poder hacerlas con para poder hacer las etiquetas de todo lo que queramos tener por casa porque si no al final no sabemos ya ni a qué corresponde cada cacharro de este tipo así que esto le hemos llamado riego delante entrada por lo tanto vamos a hacerlo en la etiqueta de este tipo la imprimimos la cortamos y ya podemos pegarla en el dispositivo y con eso pues ya quede identificado y así en el futuro no nos volvemos locos por estar con esto nuestra configuración ha terminado debéis saber algo importante el dispositivo a través de usb no tiene la corriente necesaria para encenderse así que no lo va a reconocer y espijón ahora lo que tendríamos que hacer básicamente es conectarlo a la luz para ello vamos a desenganchar ya os he dicho antes nunca a la vez desenganchamos ahora ya le podemos conectar o directamente conectarlo donde queramos o conectarle la alimentación de 230 aquí cosa que podemos hacer con cualquier tipo de cable citó que tengamos aquí lo voy a hacer para que veáis cómo queda no porque lo voy a utilizar así ni mucho menos no sería muy seguro una vez que esté conectado lo vamos a conectar a la corriente y vamos a esperar a que nos aparezca en espijón va a tardar unos segunditos en conectarse ya vemos que se ha puesto online y si cargamos los logs ya tenemos el dispositivo con eso ya lo tenemos con espijón se supone que hay modos de volver al firmware original de shell y los hay por internet pero cambia con respecto a los antiguos el y los nuevos por lo tanto tenéis que pensar que si haces la migración y el cambio de firmware es porque realmente tiene sentido para vosotros utilizarlo con y espijón con esto ya sabéis cómo se hace ya tenéis bueno pues esa cosilla si tenéis la duda ya sabéis lo que os hace falta y ya está no olvidéis darle un like al vídeo nos vemos en el próximo cuidaros sed buenos chao